¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. ¡Inglaterra está en guerra! ¡Estamos en guerra! Te prometo que lo cuidaré. Y si puedo, lo devolveré sano y salvo. Es mi caballo, señor. ¿Te imaginas sobrevolar una guerra? Y saber que no puedes mirar abajo, tienes que mirar hacia adelante o nunca volverás a casa. Es un honor cabalgar a vuestro lado. Cada uno de vosotros es un orgullo para nuestro país. ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! ¡Sed valientes!